¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle y activar la campanita. En el vídeo de hoy estoy en un super hotel en Portugal, que se llama Victoria Beach Sport. Esta es su página web, por si queréis ir a visitarla. Y en el vídeo de hoy voy a gastarle una super broma a mi madre. Y para ello me va a ayudar mi hermana Paula y mi hermana Lucía. ¡Hola! Le voy a hacer creer a mi madre que me he perdido en el hotel. No hagáis esto en casa, ¿eh? Y si lo hacéis con una ayuda de adultos para que los padres no os asusten. Paula, ¿estás preparada? ¡Sí! Lucía, ¿estás preparada? ¡Sí! Si queréis ver la reacción de mi madre quedaros con nosotros dentro de un vídeo. Bueno chicos, lo primero que os voy a enseñar es lo que tiene el super hiper mega hotel. Bueno Marco, vamos a empezar por allí que hay un jacuzzi. Un jacuzzi. Vamos a ir a enseñarlo. Aunque mejor vamos solamente a decirlo porque como hay gente pues tampoco le vamos a agradar, ¿no? No. Vale, ¿y qué es tu favorito del hotel? El campo de fútbol. Vamos a enseñarlo. Aquí está el campo de fútbol. Exacto. Es super mega grande. Bueno, pues aquí tenemos el campo de fútbol que es verdad que es grande, Marcos. Sí. Bueno, es mi zona favorita. Claro. Ahora, bueno, aparte de tener un campo de fútbol hay una pista de atletismo donde hay para correr, allí que hay para hacer saltos y aquí es para hacer otro tipo de saltos. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es escondernos para que mi madre no te vea y cuando venga y nos vaya a preguntar cualquier cosa pues le decimos que no, que no sabemos dónde estás tú, que no sé qué y... ¿Y dónde te vas a esconder, Marcos? Vale. Pues... Mira, si quieres... Mira, ven. Allí hay un árbol. Seguir esconderte detrás de ese árbol. Corre, corre. Dime. No. 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 Uy. Bueno, bueno, Marcos ya está ahí. Chicos, si no voy para allá es porque hay sol y no puedo grabar sol. Así que voy a intentar. Vale, Marcos ya está allí escondido. Vale, Marcos. Vale, Marcos. Una cosa. Tienes que quedarte detrás del árbol todo el tiempo, ¿vale? Y que no te vea. ¿Así? Sí. Aunque mejor que es que aquí hay como un hueco. Entonces, por este hueco te va a ver. ¿Por aquí atrás? Así que detrás de... Entre estos árboles. ¿Veis por aquí? Por aquí atrás. Exacto. Ven aquí, ven. Marcos. ¿Qué? No está prohibido. ¿El qué? Porque mira, ven. Déjame la cámara. A ver, por aquí. Ah. Mira. ¿Por qué dice que está prohibido? Prohibido pisarlo. Uy, uy, uy. Eso es porque tiene que haber aquí mucha araña, ¿eh? Corre, corre, vamos. Ven, ven, ven. Pues quédate aquí entonces, agachado. ¿Vale? Dime. Corre, corre. Corre, Marco. Cuidado que te ve. Corre, escóndate aquí. Agachate, agachate. Corre, vamos por aquí. Dime. Ay, ay, ay. Vale. Marcos, no te levantes. ¿Vos no tenéis calor? Sí, un poco. Sí, tuve una calor. Es que no ve luces. Tú estás muy colorada, ¿no? Sí. ¿Nos vayamos? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás grabando? Porque estamos grabando un vídeo enseñando el hotel. Ah, me encanta este hotel. El Victoria Beach Sport de Portugal. Bueno, está en Algarve. En Albufeira, la verdad. Que está súper chulo. Tiene un pedazo de fútbol. Tiene para correr de atletismo. Tiene un jacuzzi, que es lo que más me gusta. La piscina. Tiene una piscina pequeña para niños. Tiene un parque. Súper chulo. Ya que está grabando este vídeo, Paula, aprovecha. Vamos a poner aquí la página web, ¿vale? Para que vayan, para que vean cómo es de bonito este hotel. Y para que se suscriban en su página, porque tendrán un 10% de descuento a la hora de hacer su reserva para estas vacaciones. Bueno, ¿dónde está Marco? Que Marco estaba jugando a fútbol. Sí, estaba jugando a fútbol, pero... Pero estaba jugando con vosotros, ¿no estabais jugando a fútbol? No. Marco estaba jugando solo, estaba metiendo penaltis y nosotras estábamos grabando. Vale. Marcos, venga, vamos. No veo, Paula. ¿Está Galicia y no hay nadie? No. Pues... A ver si está detrás de alguna colchoneta. No, no está. Marcos. Aganchete, aganchete. 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 Casi me caigo. Marcos. Paula, no, venga. En serio, no me ha hecho ni gastar una broma, ¿no? Pero que de verdad que no lo sé. Marcos. ¿Cómo estás? Como os pilla a Marcos, como os estéis escondiendo, os lleváis todos días sin piscina, ¿eh? Vale. Marcos. Marcos, Marcos, corre. Vete. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? No, que me picaba la uña porque... ¿Qué? ¿Qué dices, mamá? ¿Que por aquí no está? Marcos. ¿Qué haces manida? Es una pantalla protectora. Tira, en serio ya, por lo que me estoy asustando. Vamos a recesión. Vale. ¿Quién es? Yo sí. Bueno, no, yo no. No, no, mamá. Espera, 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 espera. ¿Recesión? Espera, una cosa, una cosa. Que no encontré tu hermano, Lucía. ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Qué le pasa a Lucía? Me voy atrás tuya. Ay, pero... ¿Dónde estabas? Me cago en la... Ven aquí ahora mismo. Ven aquí riendo y todo. ¿Qué estáis compinchados los tres? Sí. Con los tres todos los días entero sin bañarse en la piscina. Sí, claro. Me gasto otra vez una broma de... Me gasto otra vez una broma de esa. Ven aquí. Ven, ven aquí. Ven aquí. No está aquí. No. Tú que estás aburrido, ¿no? ¿Sí? ¿Estás aburrido, no? Chicos, no hacéis esa broma a vuestras padres, ¿eh? Y si lo vais a gastar siempre que lo ayude a un adulto porque nos asustamos muchísimo, ¿eh? Aunque tengo que decir que este hotel es súper tranquilo y yo no estoy asustada. Porque yo ya creo que me olía algo y que me estaba ahí gastando una broma, ¿que sí? Yo estaba ya ahí con la mosca detrás de la oreja porque en este hotel es muy difícil de que algún niño se pierda. Y Marco está o en el jacuzzi o en el campo de fútbol, ¿a que sí? ¿Qué es lo que más te gusta de todo este súper hotel? El campo de fútbol. Y aparte del campo de fútbol... El jacuzzi. El jacuzzi. Mira, ayer estuvo en el jacuzzi por lo menos cuatro horas y salió con los dedos como un garbanzo. ¿A que sí, Marco? Bueno, chicos, recordad que si queréis pasar las vacaciones aquí en Portugal como nosotros en un hotel tan tranquilo como este, tenéis que suscribiros en la página web del hotel y os harán un 10% de descuento en el precio total de vuestras reservas, ¿que sí, Marco? Bueno, a mí no me ha gustado este vídeo. Bueno, sí me ha gustado porque me han gastado una broma, pero no me ha gustado la broma que me han gastado. Así que voy a dejar a Marco que se despida. Lo voy a ayudar yo un poquito, ¿no? Que nosotros nos vamos al jacuzzi, pero ya corriendo, que ahora mismo está vacío. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Y si os ha gustado, dan un like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!